¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy día es lunes, sí, lunes 13, no me olvido porque pues hoy día debería llegarle la silla a mi baby, a mi Yona, ¿se acuerda que les comenté que le habíamos comprado una silla? Bueno, creo que los tuve como 3, 4 blogs en los que le hablé de eso, al final la pudimos comprar, miren estoy toda chascona todavía, apenas me tomé el cabello, al final pudimos comprar la silla, como les comenté la encargamos por internet, que no me agradó mucho esa idea porque me están cobrando un envío que no tenía pensado pagar, por eso la quería comprar la silla porque estaba en oferta, pero al final la compramos a precio normal y encima me sumaron el tema del envío, bueno, en fin, el tema es que ya hoy día debería llegar, así que estoy súper ansiosa por tener ya la silla porque Yona, les juro que ese chiquito es un bandido, ya ustedes lo han visto, es muy inquieto y pues la verdad me da muchísimo, muchísimo miedo que se me vaya a caer, que se me vaya a hacer daño o algo así y pues ya gracias a día llega, pero no llega aquí a mi casa, le hemos puesto que la entrega sea en la casa de mis suegros porque como ya también les he comentado, ustedes ya son parte de mi vida, ya saben pues varias cosas, como ya les he comentado pues aquí el correo como que no llega, no sé qué onda, no sé qué onda, aquí el correo no llega, así que va a dirección de mis suegros, así que hoy día yo creo que va a llegar durante el día supongo y a lo mejor en la tarde vamos a ir a buscarlo, no sé, voy a decirle al posiciono que llame a mi suegra para que le pregunte, pero bueno, hoy día es un nuevo día y pues como siempre tengo infinidad de cosas por hacer, miren ese niño las cosas que anda haciendo, mire, sacó los CDs, ay no, yo no les cae, ya está más terrible, este niño me está sacando las canas de todos los colores, así que bueno, voy a seguir con mis quehaceres, Guito ya se despertó, que eso es un milagro, Guito ya está despierto, pero me dice mamá veamos una película y él quiere que yo me acueste ahorita mismo con él a ver una película, pero chicas son las 12 del día, 12, 11 y media me parece, recién nomás desayunamos, entonces yo no puedo ponerme a esta hora a ver una película, porque claramente hay muchas cosas por hacer, miren, todavía está su dormitorio desordenado, todavía tengo que... Sí, estoy empacado, ¿estás empacado? ¿Qué has ordenado ahí? Eh, juguete, ¿ya has metido juguete? Lentes, perfume, pulsera, estoy empacado, empacando, ah, empacando, estos niños hablan al revés, no sé por qué, así que bueno, como les dije, él quiere que me acueste a ver una película con él, pero es imposible que yo me ponga a ver película ahora, con todas las cosas que hay por hacer, en la tarde... Yo te daba con la carita de Gatito. Ella se está bañando y desde la tina está opinando, no, esa niña ama las cámaras, ¿Qué, mi amor? Ellos están esperando la silla de Yonale para comer, porque ellos en la hora de cenar o de almorzar cuando el posiciono está, siempre la discuten, la pelean, porque siempre se quieren sentar al lado del papá. Mi comedor es muy chiquitito y está re viejo, es más, ese es mi comedor antiguo que tenía, porque tenía uno de vidrio que se quebró en dos, las sillas también, se quebró el vidrio y las sillas se empezaron a dañar, así que como que el comedor está, es mi comedor viejo que yo tenía, que lo había pintado porque ahí grababa en ella. Hijo, mira, tu hermano está rayando un CD. Pídeselo, pídeselo, mi amor. Tenía un comedor viejo, ese lo volví a sacar, porque tengo que comprarme un comedor nuevo, pero quiero hacer una inversión buena, quiero comprarme un comedor este grande, porque mi familia ya es numerosa y un comedor que sea bueno. Miren, él quiere salir en la cámara. Y un comedor que sea realmente bueno, porque como les dije, mi familia es numerosa, necesito yo un comedor bueno y esos están claramente un poquito más caros. Así que quiero comprarme uno, pero no, no quiero gastar la cantidad que cuestan, voy a estar, estoy ahí como pendiente a ver en qué momento se presentan ofertas, porque aquí en comedores de repente hay ofertas de 60, de 70% de descuento. Y los comedores claramente son cosas muy caras para comprar, siempre y cuando sea uno bueno. Por ejemplo, yo quiero comprarme uno de 6 o de 8 sillas, porque como les dije, mi familia ya es numerosa, somos toda una tribu, así que necesitamos un comedor grande. Pero bueno, estoy esperando al pendiente apenas hay alguna oferta y claramente también va a tener que ser después que regrese de Perú, porque ahora vamos a tener muchos gastos. Así que bueno, como les dije, ellos la pelean todos los días para sentarse al lado del papá. Siempre como que llega la hora de la cena y corren, papá me puedo sentir a tu lado, neya papá me puedo sentir a tu lado y siempre hay la pelea. Entonces el pozo si no ahora se saca ese problema de encima, porque les dice, miren, Jonales es muy pequeñito y tiene que sentarse a mi lado, porque todavía no tiene su silla para comer y la silla que él tiene no es inestable. Y el día que llegue la silla, yo le dije al pozo, el día que llegue la silla, ¿cómo te vas a sacar de encima de este problema? Así que el pozo le dijo, no, no, dijo, si cuando Jonales tenga su silla, lo vamos a poner allá a comer al lado de los perritos y yo me voy a sentar con ustedes. No, dijo, lo vamos a llevar al rincón y ahí cada uno se puede sentir. Claro, dice, a Neya le dijo, lo vamos a poner a comer al lado de los perritos y yo me voy a sentar con ustedes. Y Agüito le dice, lo voy a sentar a Jonales en el rincón para sentarme contigo. Los tiene a pura mentira, porque después yo no sé cómo va a ser, porque los dos si quieren sentar en el mismo rato y que sienten tres en un mismo lado de la mesa, harto complicado, así que el pozo siendo a pura mentira, los ha estado tranquilizando. ¿Qué es eso, mi amor? Lo que me trajo mi mami. Ah, verdad, y la cosa de que, bueno, ya se verá, llevo diez minutos hablando, qué barbaridad, por Dios, ya, voy a seguir con mis quehaceres, ya no debo de hablar, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Jonales está viendo el video de su cumpleaños. ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Y canta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Estoy muy contento! Yo, yo quiero ir a caminar, y ir a patinar como ahora, chicos. ¡Estoy muy contenta! Acaba de hablar con su papi, su abuelo. ¡Ah, me supo! Y le mostraron sus regalos que le tienen en Perú. ¡Me gustan! Y le mostraron sus regalos que le tienen en Perú. ¿Qué regalos te mostraron? Me mostraron un oscrito de la... de la Elsa. ¿Y sabe qué más? ¡Las patines! ¿Y qué más? Y también... ¡No he visto a tu compañera! También una casa de barbics. ¿Una cocina? Sí, una cocina de barbics, pero chiquita. ¿Qué más? Y... No me acuerdo. ¡Ah, muerta de la 1 y 30! ¡Oli, oli, oli, oli! Ya yo me alisté, ya me bañé, me cambié. Me puse mi bata, miren. Estoy que me muero del frío, chicas. Estoy que me muero del frío. No está haciendo frío, pero yo estoy ahí con mis problemas que nos llegan a nosotros las mujeres. Y eso me tiene así como súper adolorido. Y tengo mucho frío, mucho frío. Hasta estoy con calcetines. Pero pues ya me bañé, como les dije, hice todas mis cosas. Y pues ya llegó la silla de John Alex. Ya llegó. El posecino tiene que ir a buscarla porque como les comenté, pues llega a casa de mi suegro. Porque aquí el correo no nos llega. Yo estoy grabando y él se está riendo de mí. ¡Qué carajo, por Dios! Ya llegó ya a casa de mis suegros. Pero el posecino tiene que ir a buscarla. Pero no va a poder ir todavía porque tiene que esperar. Que vengan para aquí a casa. Porque el muy despistado se olvidó y se trajo el celular del trabajo, de la empresa. Y pues van a venir a buscarlo aquí. Entonces él tiene que esperar que vengan para que le entregue el celular. Y una vez que ya lo entregue, pues recién ahí va a pasar a buscar la silla de Jonah. No quiero que se levante mi Jonah. Quiero que cuando él se levante, pues encuentre su silla armadita. Pero creo que va a ser difícil porque ya Jonah está por levantarse y al posecino aún le queda rato por salir. Así que bueno, como les dije, vamos a esperar que vaya a buscar el posecino a la silla. Y pues yo, como les dije, ya me había cambiado, pero me moró del frío. Así que estoy acá como las abuelitas abrigaditas y seguiré abrigaditas. ¡Hola, abuelitas! Tengo hasta calcetines en pleno sol. ¡Ah, qué mala! ¡Ah! Me lavé recién los dientes. Me lavé recién los dientes y quise comer una manzana verde y la sentí tan mala. Se acaba de ir el posecino ya con los niños. Me eché el labial. Porque tenía los labios así como pálidos. Me veía como enferma. Pues yo me quedé porque, como les dije, no tengo ganas de salir. De verdad, me duele todo. Así que no tengo ánimo ni ganas de salir. Así que me quedé aquí en casita. Estoy aprovechando de... A ver, 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 a ver... ¿Ven? Estoy subiendo un video para este canal. Y va recién en 79%. Así que voy a aprovechar de hacerle la portada, en poner la descripción, en agregar el mensaje de video y bla, 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 bla. Así que voy a seguir avanzando en todo eso. Y mañana es 14 de febrero. Mañana es el día del amor y la amistad. Este año, no sé, no tenemos nada de planes. De verdad, no tenemos... Bueno, mayormente siempre con el posecino celebramos todos juntos. O sea, me refiero a que salimos de repente a comer con los niños y todo eso. Pero ahora cae el día de semana. Entonces, mañana el posecino tiene que trabajar. Al día siguiente también tiene que seguir trabajando. Y pues, este... No sé tampoco a qué hora llegué. Porque, como les dije, está llegando todos los días súper tarde. No sé si es que vaya a llegar temprano. No sé si es que vaya a llegar tarde. No sé. No tenemos planes, de verdad. A lo mejor yo preparo algo aquí. A lo mejor cenamos aquí. Hacemos algo aquí en casa. Como para no perder la tradición. Pero en realidad no tenemos muchos planes. Porque en otra oportunidad a lo mejor nos hubiéramos ido de paseo a algún lugar. Pero no. Ya, este... Ahora lo vamos a pasar, yo creo, así. Como cualquier día. A lo mejor alguna cosita por ahí se nos ocurre. Y pues, este... Sí. Estamos... Ahorita nuestra mente, nuestros pensamientos están todos en nuestro viaje a Perú. De verdad. Como que estamos todos concentrados en eso. Y pues, sí. Y pues, sí. A esperar que los días se pasen volando. Acaba de llegar la silla de Yona y no estamos metiendo bulla. No, pues armémosla y cuando él te... Armada, ahí recién lo despertamos, ¿ya? Ya. Ya, y a trabajar, a trabajar, a trabajar. Ya, ayuda, ayuda, armame, ayuda. Yona, despierta que te vas a tener tu regalo. Cállate. Este es tu regalo. De Navidad. Pero no le digas. ¿De Navidad? Mejor remiten. Mejor remiten así se despierta. Shh. Miren, todos cooperan, todos cooperan, todos cooperan. Todos cooperan. La única que no coopera es la mamá. Está grabando. Una, una, una. Ya. Despertado. Con este despertó, Yona. Voy a ir, a ver. Shh. Cállate. ¿Qué? Ve, está despierta, que yo cuando iba estaba despierta ya. Despierta. ¿Viste? Vaya a jugar con él, vayan, 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 vayan. Yo quiero estar con mi papá porque lo amo mucho. Lo amo. ¿Cómo dice el de la tele? Me he secado una lagrimita, me cambia la vida. Mucha tele, ven, ya no van a, ya no van a ver más tele, entonces. Vamos, mamá, mamá, ¿verdad? Ya sé. Entonces, oigo otra vez, se cae una lagrimita y cambia la vida. Hola. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Esta es la mecedora, la supuesta mecedora en la que el pozozino no quiere poner a su hijo porque dice que aquí se va a dar vuelta. Y estaba sobrando un palo, ¿para qué estaba sobrando un palo Diego? Para agarrarlo a palos y se porta mal, tonto. Estaba sobrando un palo y no sabíamos para qué sobraba. Según el pozozino dice que era para agarrarlo a palos y se porta mal. ¡Feliz cumpleaños! ¡Otra vez cumpleaños! ¡Quieres un regalo de cumpleaños! ¡Es bonito! ¡Mira mi amor para ti! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que es el bebito! ¡Jonah! ¡Jonah! ¡Precioso bebé! ¡Tan hermoso mis tres niños! ¡Soy una adolescente! ¡Ya adolescente! Dice que él no es niño, que es adolescente. Y ahí está el baby John Alex. Ahí quedó en su silla el baby John Alex. ¡Gordito! Ahora a comer solo a tu rincón. Porque ahora van a pelear. Ahora van a pelear el lugar que sobra de él. Que era al lado del papá. Y miren, ahora le sacamos la esposa de coer. ¿Qué es el? ¡Mi amor! ¿Qué es el? ¿Y el niño guagualón? Venga, venga, venga. Papá, chupesito. ¡No mire, no mire! ¡No mire! Tu niña, tu niña, tu niña alzada. Guito está enojado. Porque ahora que ya John Alex no se va a sentar al lado del papá. Él se quiere... ¡Hola chicos! Él se quiere grabar conmigo. Quiere sentarse conmigo porque es un guagualón. ¡Hola chicos! Imagínense, él como un bebecito tan chiquitito pelea el lugar del papá. Guito. Tú has tenido tantos años en los que te has sentado al lado del papá. Ahora dale también chance a tu hermanita. Entonces se va a tomar dos veces té. Ya, el papá va a tener que tomar té dos veces. Una vez contigo y una vez con ella. ¿Qué va a decir toda la gente que nos sigue? Que siempre te ven alegre, contento, diciendo soy el guapo. Mi mamá está muy enojada. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Ay, yo voy a ir atrás de él. Ríete, ríete. Ya terminamos de cenar. Pues yo no sabía, o mejor dicho, no me acordaba que hoy día van a dar el capítulo nuevo de The Walking Dead. No me acordaba de verdad que hoy día empezaba nuevamente la nueva temporada. Así que bueno, el posecino ya se está duchando. Aquí lo tengo a John Alex. Ya se aburrió porque ha estado hace mucho rato ahí. ¿Quiere bajar, mi amor? Sí, ya quiere bajar. Voy a bajarlo. Espérate, espérate que no sé aún cómo se abre esto. Ya. ¿Así parece? Sí. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme. Uf, ya pude sacarlo. La luché, pero ya lo saqué. Ya lo saqué de la silla. Y pues como les dije, no me acordaba que hoy día empezaba el nuevo capítulo de The Walking Dead. Y el posecino me hizo acordar que pues ahora apura princesa, apura, apura, que es la única que siempre queda al final. ¿Quieres subir otra vez a la silla? Mírenlo. ¿Quieres subir otra vez? Así que voy a apurarme en ordenar un poquito la sala para que nos sentemos a ver el nuevo capítulo. Creo que voy a preparar algunas palomitas para comer mientras vemos Walking Dead. Y yo creo que el capítulo se viene bueno. Así que vamos a sentarnos ahora, nos vamos a instalar ahí, a ponernos a ver un poquito The Walking Dead. Nosotros somos súper fanáticos de The Walking Dead. Y no solo de The Walking Dead, nos encantan ver series. De verdad, vemos muchas series con el posecino. Palomitas. Como que se me anduvieron quemando un poco las palomitas. ¿Están subiendo algo ya? Eh, ¿no? ¿Por qué? No, se subió hace rato. El internet lo tenemos pésimo, 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 pésimo. Les voy a llevar palomitas para ellos. Para su dormitorio. Mientras el posecino y yo nos ponemos a ver The Walking. Y pues quien nos va a acompañar es Baby John Alex. Muñeca. Vístete, vístete, vístete que te van a ver desnuda. A ver, te dejo tus palomitas ya. Guau, guau. Voy a estar viendo con el papá Walking, ¿ya? ¿Ya, mi amor? Neya quiere adelantar si quiere ser mamaya. Miren, ya los tiene. Con pañal. Con ropa. Con ropa. Mejor este lo pongo. Terminamos ya de ver el capítulo de The Walking Dead. Y pues que voy a esperar una semana más. Y eso es lo que no me gusta. Así que quedé como súper metido. Estuvo súper bueno el capítulo. Pero igual esperaba que estuviera mejor. Igual esperaba que estuviera mejor. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Habrá que esperar a la próxima semana para ver el siguiente capítulo. Chiquillos bandidos hacen lo que quieren conmigo. Bueno, bueno. Y tengo mi bolsa grande. No te burles de mí. Y bueno, bueno. Estoy aquí para despedir y cerrar este vlog. Porque como les dije, hoy día no me siento para nada bien. Así que voy a cerrar este vlog tempranito. Porque me voy a ir a acostar como las abuelitas. Me voy a ir. ¡Ay, abuelita! ¿Está tu papá? ¿No se tiene esas arrugas? ¿Está tu papá? Ya, no escucha. ¿No se tiene esas arrugas? No escucha. Me voy a ir a engreír. Me voy a ir a decir. Me voy a ir a acostar. Y me voy a hacer ahí la muy enfermita. Para que me soben. Me hagan rorreo. Me va a ir a acusar con su papá. ¡Mapá! Hay que manipular a veces. Bueno, estoy aquí. Bueno, voy a cerrar el vlog aquí. Porque como les dije, me siento mal. Así que me voy a la camita. Así que gracias por vernos. Les agradezco un montón por tomarse el tiempo de estar ahí. Viéndonos, comentarnos. Y pues como siempre les digo, nos vemos en el siguiente vlog. ¡Bye, bye! Son las 2 de la mañana. Y pues no les hablo fuerte. Porque ya todos están durmiendo. Estuve esperando pues que el pozo si no se duerma. Que se duermen los niños. Porque mañana es el día del amor. Y pues quería dejarle un pequeño detallito a mi esposo en el espejo. No sé, como para que en la mañana cuando él, pues yo sé que ese espejo lo usa. Porque ahí se ve, ahí se lava para ir al trabajo y todo eso. Entonces yo sé que él lo va a ver, que va a ver ese detalle. Le quiero dejar un mensajito en el espejo. No sé, es una forma muy pequeñita de demostrarle todo el inmenso amor que de verdad siento por él. Así que para allá vamos. No sé, es una forma muy pequeñita de demostrarle todo el inmenso amor que de verdad es que no se despegue. No sé, es una forma muy pequeñita de demostrarle todo el inmenso amor que de verdad es que no se despegue. Ya listo. Sé que mañana por la mañana lo va a ver. Así que pues ahora me voy a descansar. Que descansen. Bye, bye.